Hemos tenido una situación extraordinaria aproximadamente a las 5 de la mañana. Un camión Mercedes-Benz que transportaba cereal, que se dirigía para Entre Ríos, de Santa Fe a Entre Ríos, vio interrumpida su marcha y bueno, ahí automáticamente se activa el sistema de auxilio que tiene el túnel con el personal propio y se realizan los primeros intentos de mover el camión, ¿no es cierto? Bueno, fueron infructuosos y de esa manera, después de un tiempo prolongado, hemos solicitado ayuda a la provincia de Entre Ríos. Nos socorrieron inmediatamente, nos brindaron apoyo de personal y logístico y con el personal del túnel, desde ese momento se está trabajando para lograr movilizar el camión en dos etapas. En una primera etapa se logró avanzar unos mil metros, pero volvió a interrumpirse la posibilidad de traslado del mismo, ya que su tracción quedó detenida y eso hacía, imposibilitaba cualquier movimiento. Y en estos precisos momentos hemos logrado que el camión esté transitando por sus propios medios y está saliendo para el lado de Santa Fe, estamos habilitando el tránsito. Desde las 5 de la mañana a esta hora hemos tenido inconvenientes. ¿Se ha volcado algo de la carga que llevaba el camión? No, lo que sí hemos tenido es la necesidad de vaciarlo al camión. Para eso colaboró también Villarra, provincia de Entre Ríos, y nuestro personal pasando los seriales a otro transporte. Pero sí, hemos estado trabajando con tránsito alternado y en momentos donde la operatividad del personal dentro del túnel fue necesario interrumpirlo totalmente y lamentamos y le pedimos disculpas al usuario, pero no tenemos otra manera de trabajar que no sea esa y el túnel no podía haber tránsito para la seguridad del personal. ¿No se han registrado heridas, personas lastimadas en este proceso? No, por suerte todo dentro de las prácticas y el personal que está capacitado y no ha habido ningún inconveniente personal. ¿Tienen memoria, recuerdos de que haya ocurrido un inconveniente generado por una falla mecánica tan grave? No, la verdad que yo tengo 25 años en el túnel y me está diciendo el operador que tiene más que yo que es la primera vez que ocurre esta circunstancia que tantas horas nos lleva a lograr sacar un vehículo dentro del túnel.